Esta laminita, estimando que son unos 10 gramos, cuesta unos 100, 250 pesos mexicanos, unos 10 o 12 dólares por esta carnita. Vamos a ver por qué. Esta es una vaca común y corriente de la región de Puebla, México. Está valorada en poco más de mil dólares. Un precio bastante estándar en la industria. Esta otra es una vaca de la región de Kobe, en Japón. Ha vivido toda su vida siguiendo una dieta estricta y si se le cuida adecuadamente, su carne podría ser la más cara del mundo. Está valorada en un poco más de 50 mil dólares. ¿Por qué alguien pagaría lo que cuesta un auto deportivo por una sola vaca? Porque hay personas dispuestas a pagar más de 2 dólares por un solo gramo de su carne. Es decir, que una sola vaca, muy bien distribuida, podría generar cientos de miles de dólares en ganancias. Así es, tener un par de vacas podría convertirte en una persona millonaria. Vaya dato perturbador. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vaya Dato Perturbador. Esta sección donde vamos a estar analizando datos curiosos, interesantes, perturbadores. Así es, estoy parado junto a 130 mil pesos de carne que se traducen en valor restaurante a más de 300 mil pesos en consumo. Más de 15 mil dólares aquí en estas cuatro piezas de carne. Pero, ¿qué es lo que la hace realmente tan cara? ¿Qué es lo que la hace tan exclusiva? ¿Quién define que puede llegar a costar tanto? ¿Y por qué la gente gastaría tanto por consumirla? En este video estaremos analizándolo a detalle. Estamos viendo diversos cortes sacados de una vaca de Kobe. Este es un corte en Nueva York. Este es un ribeye, un choc roll y un tenderloin. Todos vendidos por cerca de 500 dólares el kilogramo. ¿Cómo saber que estamos comprando carne legítima? Cada pieza viene con un sello y se entrega con diversos certificados que te dicen quién crió a la vaca y en qué fecha se le quitó la vida. También cada vaca tiene un código de registro. ¿Pero qué hace realmente que una vaca pueda tener carne tan costosa? Para que esta carne sea considerada Kobe, tienen que cumplirse ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? El más importante, ser una vaca de raza negra, Kuroge Washu, nacida en la prefectura de Hyogo. Para eso, este tipo de carnes tienen un certificado. Que, valga la razón, se certifica que nació en la región de Kobe. Lo segundo es que sea engordado en la región de Hyogo con granjas autorizadas. Entonces, también todas estas carnes tienen un certificado o un documento que te muestra cuál fue la granja que engordó a este animal. El tercer requisito es que pase por los rastros de la asociación y se haga una calificación de la carne. Si no logra estos estándares, se le llama como Tajima. Tajima-gyu. Que es, digámoslo así, un escalón abajo de la carne Kobe. Pero no por eso es malo. Y, pues bueno, finalmente ya el último paso de la carne es llegar a los restaurantes en Japón o en todo el mundo. Y ahí es importante que revisen que el restaurante uno tenga los permisos para venderlo, esté certificado ante la asociación de Kobe y les entregue rastreo para poder buscar a la vaca que se están comiendo. ¿Y podemos darnos cuenta a simple vista si nuestra vaca millonaria es real? Sí, a muy grandes rasgos. Por lo que se paga tanto dinero es por el marmoleado de grasa. Estas rayitas blancas que estamos viendo no las tiene cualquier tipo de carne. Incluso hay mitos que cuentan que las vacas Kobe reciben masajes diarios para que su grasa haga reforma. Pero son solo creencias. Existen niveles de marmoleo del 1 al 12 que determinan qué tan costosa se puede vender la carne. Los marmoleos van por niveles del 1 al 12. Del 1 al 5 es carne roja y no puede llamarse Kobe, sino que se llama carne Tajima. A pesar de haber crecido en Kobe y haber sido engordada en Kobe y todo, no es carne Kobe como tal, sino Tajima. Y desde un nivel 6 de marmoleo hasta el 12 ya recibe el nombre de Kobe. Podemos ver que este es el ejemplo del marmoleo y es este marmoleo de grasa que estamos viendo. Carne Kobe nivel 11. Una Kobe nivel 6, que viene siendo el más bajo, puede costar unos 5 mil o 6 mil pesos el kilo. Y nivel 12, arriba de 9 mil, 10 mil pesos en precio de distribuidor. Esos son más de 500 dólares el kilo. Me están dando el privilegio de cortar este New York de Kobe. A ver qué tal, a ver si no me equivoco. Este errorcito podría ser muy caro. Cualquier corte chueco me cuesta 5 mil pesos. Entonces, tengo que irlo como... Hasta más dura de lo que pensé, ¿eh? Mucho más dura de lo que pensé. Entonces, miren, este tipo de cuchillo tiene esta forma porque de aquí, si está de repente muy duro, tienes que cortar hueso o simplemente quieres que el corte salga bien, te apoyas aquí de esta manera. Entonces, así es como le vas haciendo como un columpio, más o menos. Creo que lo estoy logrando. Y en cuanto lo corte, podremos ver el marmoleado por el cual la gente paga top dólar. Vamos a ver. Cablón. Esto es por lo que la gente paga mucho, mucho dinero. El marmoleado. Y ahora, ¿cuánto cuesta realmente una vaca? Los precios no están definidos como tal, sino que son definidos por sus compradores en subastas que suceden periódicamente. Cada año, un número limitado de vacas se ponen a la venta y son los consumidores los que deciden qué tanto ofrecer por su carne. Incluso cada año se elige a la vaca más valiosa y es subastada viva. Se llega a vender en cientos de miles de dólares y le ponen un moñito muy bonito y toda la cosa. Todo el espectáculo para que al final esta vaca sea matada y vendida como alimento. Vaya dato, muy perturbador. Y a todo esto, ¿a qué sabe una carne tan cara? ¿Cuál es su método de preparación? Ahora, para ya darle una presentación de restaurante para el comensal que está pagando el dinero, se corta primero como en cubitos. Los dedos, para que no te cortes, se aconseja que se pongan así. Y aquí vas mochando tus cubitos. Y ya una vez que tienes tus cubitos, vas a hacer láminas para que queden de esta manera y se puedan cocinar rico con el término apropiado. Cambiamos de cuchillo por uno un poquito más fino. Y ahí vamos rebanando nuestras láminas. Y ya esta laminita es mucho más fácil cocinarla al término que es aconsejado con este tipo de carne. Ya esta carne como tal es la que se vende a 20 pesos el gramo, 25 pesos el gramo. Cada gramo de estas, qué locura, ¿no? Esta ya es la presentación como se lleva a los comensales. Ahora sí, ha llegado la hora de degustar nuestra carne de más de 9 mil pesos el kilo. La carne Kobe, ya fileteada, ya seleccionada, tal como lo estuvimos viendo. Como punto adicional, quiero que veamos cómo a la presentación de nuestra carne le sumaron el hecho de que se le puso oro comestible. Miren eso, qué chulada, qué delicia. Digo, si un consumidor ya está gastando mucho en carne, pues un orito comestible lo hace más llamativo. Entonces, la manera como se suele servir es que el comensal cocina su propia carne. Vamos a ponerle mantequillita aquí a nuestra parrilla que se está calentando con piedras. Entonces, vamos a agarrar nuestra carnita y realmente lo vamos a dejar unos 5 o 6 segundos. Vamos a voltearla. Me dicen que una de las técnicas es cocinarla hasta que huela. Nada más de esta manera se sella. Vamos aquí a lograr un efecto de cuadrícula en la parrilla. Miren. ¡Ay, miren qué rico! Este término realmente es sellado. Se recomienda comer este tipo de carne de esa manera. Y lo vamos a condimentar aquí con pimienta. Le vamos a echar tantita sal. Esta laminita, estimando que son unos 10 gramos, cuesta unos 200, 250 pesos mexicanos. Unos 10 o 12 dólares por esta carnita. Vamos a ver por qué. Una carne suave y jugosa, fácil de masticar y tragar. Una comida de 150 dólares que no me ha dejado del todo satisfecho, pero sí con una fascinación incomparable. A mi parecer, todo esto es un tema de simple postureo. No es como que vas a estar comiendo mejor si ingieres mil dólares de carne a que si ingieres 20. No es como que realmente es un mejor alimento. Pero, hey, cada quien sus gustos. Y mientras haya un mercado que esté dispuesto a pagarlo, qué mejor que una industria así que genere trabajo y ganancias bastante, bastante jugosas. Cuéntame, ¿tú te animarías a gastar tanto en una jugosa carne Kobe o te representa una industria completamente inútil? Puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios. Gracias al restaurante Deigo por dejarnos grabar en sus instalaciones. Gracias a Yoshi por su amplio conocimiento en el tema. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós.